Desde el primer momento en que te vi a los ojos, fue como si ella te conociera de algún lugar. Una sensación de reencuentro, de alegría. Ella es Melissa, la novia de mi sobrino nieto. ¡Lo odio! ¡Odio estar en quiebra y pobre! Yo te quiero mucho. Pero suéltame, no quiero, Pedro. No tenías ese derecho, Pedro. Márchate. ¡Sal de aquí, Pedro! ¡No quiero verte más! Voy a hacer cualquier cosa para estar a tu lado. Felipe. Yo no soy una mujer que conociste un día y que puedes simplemente despachar cuando te cansas. Yo amo a Felipe, sí. Mi amor es puro. Tú estás ciego de celos. Livia puede no ser mía, pero te juro que del conde Felipe no va a ser. Luche conmigo, señor conde. ¡Livia! Quisiera tanto que fuera diferente. Que todo fuera diferente. Nuestra historia aún no se acaba, Livia. Tuve una sensación tan fuerte en el metro hoy. Una sensación de reconocimiento, como si conociera a ese hombre de hace años. Deja que Pedro oiga eso. Estás en todos los lugares, ¿cierto? Como un ángel. ¿Bailas conmigo? Claro, sí. Nos vamos a separar. Estoy enamorado de otra mujer. Tú no te vas a separar de mí. Seré un karma en tu vida. Pedro, lo siento mucho. Ya no te amo más. Eres un tonto, un idiota. Mereces que te traicionen mil veces. ¡Apártate de ella!